Tu actitud determina tu calidad de vida, hay que aprender a vivirla y vivirla bien. Estos son algunos tips que te van a ayudar mucho. Número 1. Tomar las cosas a la ligera frente a desafíos extremos. Estar en control y hacer frente a los problemas no significa necesariamente estar serio y mucho menos con el seño fruncido durante esa situación. Nada mejor que resolver el problema con entusiasmo y buen humor. Sonreír con mucha frecuencia. Con la sonrisa utilizas más músculos faciales, le das luz a tu cara, relajando tu expresión y haciéndote lucir más joven y atractivo, así que a sonreír. Relajarse. Trabajar demasiado puede llevarte a la cima de éxito, pero demasiado te puede llevar a la cama de un hospital. Date un tiempo libre para relajarte y divertirte. En este caso, dormir y descansar te ayudan a que te sientas mejor. Empieza un nuevo pasatiempo. Emprende actividades que ocupen tu tiempo libre, pues un complemento a tu trabajo te dejará algo productivo y no te sentirás culpable. Programa tus vacaciones y recarga baterías. Diviértete y disfruta la vida. Rodéate de gente más joven. Algunas veces la gente más joven puede sorprenderte. Salir con gente joven te permitirá abrirte a nuevas ideas y no tomarlo todo tan en serio. No seas prisionero de la idea de envejecer. Te puedes cambiar la imagen y ser una persona vieja que vive una vida joven y fructífera. Todo depende de ti. Amigos de Plano Informativo, hay que aprender a vivir bien. Todo está en ti. Yo soy Brenda Verónica, les invito a que visiten nuestra página de internet www.planinformativo.com a que naveguen por nuestras diferentes redes sociales y a que se suscriban a este nuestro canal de YouTube.